Gracias por continuar con nosotros en Turri Deportes, hoy programa dedicado prácticamente a Juegos Deportivos Nacionales, el 90% de él. Ya escuchamos a Alterofilia, hablamos de las disciplinas deportivas, por dicha se han logrado una bonita cantidad de medallas y Turrialba que por lo menos en el cuadro de medallero hasta ayer, pues ubicaba a Turrialba en un puesto 14 que creo yo que es bastante bueno me parece a mí. No sé Susa si tenemos ya a Carlos Mata del Comité Cantonal de Deportes que él viajó a Guanacaste y ahora ha viajado hasta la zona sur acompañando a los atletas turrialbeños que están en esta segunda parte para pues para conversar un poquito de cómo está la situación por lo menos ahora ya en aquella otra zona, casi que del norte, bueno Pacífico Norte al sur se pasan los Juegos Deportivos Nacionales. Me decía Susa, ¿tenemos a Carlos? Ok. Bueno entonces tenemos a Carlos Mata Loría, nuestro buen amigo y hasta compañero también les decía hace poco de radio y demás. Bueno Carlitos, el saludo desde Turrialba aquí en Turri Deportes, ¿cómo le está yendo? Buenas noches Javier y buenas noches a los televidentes, bueno gracias a Dios, bastante bien, pues aclimatándonos de alguna forma porque salir del calor sofocante y seco de la zona norte nos trasladamos hacia el calor sofocante y húmedo de la zona sur, estamos en Ciudad Neyli con los muchachos de el fútbol sala que por cierto ya se preparan para a partir de las ocho de la noche tener su segundo encuentro dentro de estas Juegos Deportivos y pues tratando de hacer de la mejor manera posible la representación del cantón de Turrialba. Bueno, por cierto, bueno ustedes lo entienden, está en Ciudad Neyli, casi ya en la frontera con Panamá, con el fútbol sala masculino que resultó, tuvo un empate me parece a mí valioso y qué posibilidades le ve para hoy contra el equipo desamparado, Carlos. Bueno, Javier, las expectativas siempre son las más altas, la idea es poder sacar el triunfo, definitivamente hoy es una noche en que estos muchachos deben de dar el máximo de toda su capacidad para poder obtener esos tres puntos que son de suma importancia puesto que aquí el empezar dejando puntos como ayer que se empató no es lo más conveniente, hay otros equipos que logran irse arriba, recordemos que ahora son cinco equipos por grupo y solamente dos clasifican, el rival de hoy es un rival muy calificado, desamparado, está representado en esta ocasión por el equipo del Borussia que no solamente tiene la categoría de la primera división o liga premier del fútbol sala de Costa Rica, sino también pues lo tiene en las ligas menores y es un grupo muy bien organizado, de mucho trabajo, con muchísimas mayores facilidades que las que tienen nuestros muchachos, con un mayor apoyo y pues todo eso pesa a la hora de efectuar un partido. aparte para ellos es su primer partido, ellos tuvieron descanso el día de ayer y pues sabemos que la lucha va a ser muy intensa pero tenemos la fe puesta en nuestros muchachos de que van a salir adelante con este nuevo encuentro. Carlos, ¿cómo se encuentran ellos? Ellos me refiero a físicamente, cuestiones de salud, ¿están bien todo el equipo de Turrialma? ¿Me refiero al fútbol sala masculino? Sí, gracias a Dios, pues lo normal dentro de todo lo que se da en actividades como esa, algunos muchachos que venían golpeados, pero hay un muchacho, Olman Mata, de allá de Turrialma, él es un fisioterapeuta que está colaborando con el equipo y pues ha hecho un trabajo enorme desde el mismo día en que llegamos acá el domingo hasta ahorita que terminó de masajear y de vendar algunos de ellos, esperamos que por lesión no vayamos a tener mayor problema, esperamos también que la situación climatológica no nos afecte tanto, ya a las 8 de la noche pues empieza a refrescar un poquito la noche, ayer sí sentimos, sí los vimos un poco agotados, un poco agobiados porque el gimnasio es pequeño, el techo es muy bajo, muy 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 bajo, es un gimnasio similar al del IET, solo que un poquito más largo tal vez, pero sí se sintió, tiene tragaluces en el centro del techo, lo cual hacía que prácticamente los rayos del sol pasaran directamente sobre la cancha y pues eso afectó, minó mucho las energías de ellos, pero creemos que para hoy pues van a estar en una mejor condición y podrán dar una bonita actuación y esperemos el resultado favorable para el equipo de Turrialba. Bueno Carlos, ¿y qué se sabe de los demás atletas que se encuentran en otros lugares? Sabemos que la zona sur es muy, hay distancias importantísimas, realmente hay mucho que recorrer entre un lugar y otro, ¿qué sabe usted de los demás atletas que prácticamente están por todo lado ahí en la zona sur? Bueno nosotros en esta ocasión Javier, tenemos atletas en Buenos Aires de Punta Arenas, que está el boxeo, del cual lastimosamente en este momento no le puedo brindar información porque traté de comunicarme, pero también no solo las distancias que tenemos entre uno y otro, sino también la misma cobertura de las líneas telefónicas, a veces pues no permiten esa comunicación fluida que uno quisiera. Del judo que está en Zabalito de Cotobrus, ellos ya realizaron su actividad del día de hoy y ya mañana están retornando a Turrialba, una muchacha Angie Rivera fue la que logró obtener una medalla de bronce para la delegación de Turrialba, así es que de momento esa es la medalla que en esta segunda parte de Juegos Deportivos Nacionales se ha logrado obtener. Para el día jueves esperamos el ingreso de la niña que viene a competir en gimnasia artística y para el viernes estaría entrando la triatlonista que estará viajando hasta Bahía Ballena en donde le corresponderá disfrutar esos primeros lugares y buscar obtener también medalla para el cantón Turrialbeño. Carlos, usted que estuvo en un sector de Guanacaste, ahora está en otro sector de la zona sur, allá casi les decía en la frontera con Panamá, en Ciudad Neyli, ¿cuál de los dos les parece, cuál de los dos lugares, por lo menos de los que usted estuvo, el clima más pesado o el ambiente más pesado por obviamente el calor, viento y otros factores? Bueno, yo les soy honesto, creo que es esta zona por la cantidad de humedad que se maneja, es muchísimo, muy fuerte, es más bochornoso, como decimos popularmente, esta zona del sur del país, que la zona norte allá es un clima muy pero muy seco y pues sí, sí sentí o siento que nos está afectando un poquitito, por lo menos en lo personal me está afectando un poquitito más la situación del clima. Bueno, así es. Bueno, Carlos, realmente muy agradecidos en Turri Deportes por las intervenciones que usted ha tenido y que esperamos seguir contando con usted para estos días, seguir manteniendo bien informados, en este caso ahora desde la zona sur, a nuestros televidentes. No sé si le queda algo por agregar, Carlitos. No, bueno, contarles principalmente a los padres de familia de esta delegación de Turrieta que tengan la plena seguridad de que los muchachos están disfrutando, se encuentran bastante bien, se tratará y se les brindará la mayor atención posible en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a los padecimientos que puedan tener. Gracias a Dios no hemos tenido ningún contratiempo de salud así como difícil o grave. Un muchacho con un problemita y estomacal, pero parece que ya es un padecimiento que él trae desde hace mucho tiempillo con la inflamación del colon, pero pues se le ha medicado en la medida de las posibilidades y ya para hoy está listo para jugar el partido. Y también mañana será un día de recuperación porque ellos tienen libre mañana y volverían otra vez de nuevo a jugar el próximo jueves y próximo viernes que son los dos últimos partidos en esta fase de clasificación esperando obtener el pase a semifinales. Reiterarles, Javier, que estamos a la mayor disposición de colaborar con ustedes en el momento en que así lo consideren pertinente. Con muchísimo gusto vamos a responder la llamada y a brindarles la información que ustedes así lo requieran. Bueno, de esa manera escuchamos a Carlos Mata, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por la valiosa información que le brinda a los turrialbeños a través de Turrialba Digital TV todo un cantón informado de qué están haciendo nuestros atletas en estos Juegos Deportivos Nacionales. Un poco complicado para llevar información. En Guanacaste repartidos en varios cantones, ahora en la zona sur también, tienen distancias importantes entre un lugar y otro. Bueno, pero ahí está Carlos brindándonos la información a primera mano. Ojalá de veras que hoy en Ciudad Neyli logren sacar el resultado los muchachos del fútbol sala masculino que estarán compitiendo a eso de las ocho de la noche a su segundo partido luego de haber empatado contra Serría 3. Vamos a ver cómo le va a Turrialba precisamente hoy para irse acercando a una medalla más. Bien, ¿y qué les parece si rápidamente vemos el medallero para ir cerrando? Este medallero es el corte que ellos realizan, un corte por día. Entonces aquí tenemos el corte al martes, o sea, perdón, al lunes, al lunes 10 de marzo. O sea, ayer, como ustedes pueden ver, San José se mantiene en el primer lugar con un total de medallas de 189. Tal vez aquí ustedes se pueden confundir un poco porque ven a San José con 189, Belén en el segundo con 116 y Alajuela con más que Belén con 154. Eso es debido al valor que tiene cada medalla y cada deporte. Entonces en realidad, bueno, San José está de primero, Belén está de segundo, Alajuela está de tercero, Cartago de cuarto. Como ustedes, si ustedes se van atrás y hacen consultas a la historia de Juegos Nacionales, van a ver que en los últimos años, 10, 15 años, prácticamente estos cuatro cantones, incluyendo por ahí un poco Heredia, son los que logran generalmente mantenerse en el primer lugar. Y si usted va a ver los presupuestos de esos comités cantonales de deportes, posiblemente también va a encontrar que son los que manejan mayor cantidad de recursos, pero además también entran algunos patrocinadores. Bueno, después de Cartago, Esterevia, luego Santana, San Ramón, Pérez Celedón, San Carlos, Desamparados, Coronado, Mora, Liberia, y en el puesto número 14, en la tabla, se encuentra el Cantón de Turrialba. Así que me parece a mí que estar en ese lugar, pues es importante, habría que ver, todavía falta mucho, falta el cierre de muchas disciplinas deportivas que van a repartir más medallas a todos los cantones que están participando, pero esperemos que también Turrialba logre mantener ganando medallas y ojalá estar ahí entre los primeros, yo diría, los primeros 20, 25 puestos, es un buen lugar para el Cantón de Turrialba. Turrialba que incluso está por encima de Goicochea, de Limón, que son cantones importantes, Grecia, el mismo Siquibre, La Unión, que está mucho más abajo, vean ustedes, Montesdioca está muchísimo más abajo, así que creo yo que Turrialba, pues está haciendo una buena, una buena labor en estos Juegos Deportivos Nacionales, hasta ahora repito, en el puesto número 14 del medallero en estos Juegos Deportivos Nacionales, que es la edición número 33 que se realiza en nuestro país. Bien, prácticamente con eso estamos llegando al final, recordarles que es importante que se quede usted en Turrialba Digital, viene el programa Nuestra Gente con don Solón Fernández y el poeta Salva, Salvatierra, que estará con nosotros. Por cierto, por ahí escuché, parando un poquito Lorema ahí, hablando a Solón, que parece caber hasta rifa, así que no pierdan la sintonía, tengan ahí a mano el número para enviar los mensajes para que participen de la rifa que estará haciendo Solón en el programa Nuestra Gente, que viene a continuación de su programa Turri Deportes. Por hoy, agradecerle la atención, recordarles que Turrialba se traslada al equipo de la Liga de Ascenso de Fútbol, se traslada a jugar a San Carlos. Mañana estaremos viendo, por lo menos en Facebook y en Internet, viendo a ver cómo les ponemos la información del resultado de Turrialba. importantísimo lo que pueda pasar es un partido de seis puntos, como mencionamos, de ganar Turrialba, estaría dando el brinco ya a los primeros cuatro lugares y ubicándose en zona de clasificación. Por hoy, repito, muchísimas gracias, nos vemos próximamente, que la pase muy, pero muy bien. Buenas noches.